El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual a la primera cantidad al cuadrado más el duplo por la primera cantidad por la segunda más la segunda al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 por 2, 4 4x más 2 elevado a 2, 4 es el resultado al cuadrado, idiota ¡Mestira!